Y hoy tendríamos que hablar de la naturaleza de la encarnación. O sea, en qué consiste, qué es la encarnación. Y eso es mucho más complicado que hablar de los motivos y de la conveniencia y de la necesidad, como hablamos el otro día. Porque el tratamiento de esta cuestión, la naturaleza de la encarnación, siempre siguiendo a santo Tomás de Aquino, el príncipe de la teología, el maestro de las escuelas, el doctor angélico, pues el tratamiento de esta cuestión, la naturaleza de la encarnación, se divide en tres artículos, según santo Tomás. Y que son los siguientes. Primero, la unión en sí misma. La unión, o sea, la unión de las dos naturalezas, divina y humana. La unión hipostática, que llamamos. La unión en sí misma. Y después, por un lado, la persona asumente, y por otro lado, la persona asumida, se dice en teología. ¿Quién es la persona asumente? Pues yo tengo aquí este vaso de agua, yo tomo un sorbo de agua, yo soy el asumente, yo asumo el agua, y el agua es la asumida. Entonces, el asumente es el que recibe, y el asumido es el que es recibido. Pues vamos a ver esas tres cosas. La unión, la persona asumente, mejor dicho, he dicho la persona las dos veces, una barbaridad lo que he dicho. Es la persona asumente y la naturaleza asumida. Bueno, son dos personas, por amor de Dios, he sido un lapsus lingüe. Asume la persona divina a la naturaleza humana. Por tanto, la asumida es la naturaleza, la asumente es la persona. Asúmelo más a lo menos. Bueno, vamos a ver esas tres cuestiones. Dudo mucho que nos dé tiempo, pero llegaremos hasta donde podamos. Pero son cuestiones y temas muy profundos. Primero de todo, veamos el concepto de naturaleza. ¿Qué quiere decir naturaleza? Naturaleza que en griego se dice usía. Cuando decimos nosotros una cosa que tiene mucha importancia, decimos eso tiene usía. Bueno, puede tener dos sentidos. Tiene usía, que tiene mucha identidad, que tiene sustancia en griego, o que tiene tratamiento de usía, de vuestra señoría, por lo tanto es muy importante. Pero el sentido más culto sería este. Tiene usía. Usía en griego es naturaleza, sustancia. Por eso decimos homousios. Fue la expresión que inventó, que acuñó Osio de Córdoba, el gran obispo defensor de la divinidad de Cristo en tiempos en que casi todo el episcopado de la iglesia era arriano. O sea, era hereje. Por tanto, hoy no nos debemos asustar tanto. Osio y San Atanasio. Los grandes defensores. Pues Osio acuñó ese término. Homousios. Y la palabra usía significa naturaleza. O más bien sería la esencia, que es lo que nosotros decimos como cuando algo tiene mucha importancia, es la esencia de eso. Pues es la esencia de una cosa en cuanto sujeto de las operaciones que le son propias. Eso es naturaleza. Persona es algo que va más allá de la naturaleza. Y para entenderlo, creo que lo van a entender con esto. La naturaleza responde a la pregunta ¿qué es esto? Y la persona responde a la pregunta ¿quién es este? Por tanto, la naturaleza es propia de cosas. Y la persona señala el sujeto. O sea, el sujeto es Pedro, Juan, Antonio. Esa es la persona. Y esa persona realiza operaciones, o sea, actúa mediante su naturaleza racional. O sea, mediante su humanidad. La persona es la naturaleza intelectual. Por tanto, solo son personas Dios, los ángeles y los hombres. Ellos responden a esa pregunta ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero una piedra, un árbol, un pájaro, el sol, no responde a quién es esto, sino a qué es esto. Porque no tiene naturaleza racional. Tiene naturaleza irracional. Irracional. Cuando yo veo ir por la calle, y cada día lo veo más porque el mundo está enloquecido y porque como la gente no quiere hijos, Dios los castiga con perros. Bueno, pues los veo por la calle hablando con los animales. Sí, sí, pero hablando, pero no llamándoles. No, no. Manteniendo conversaciones con los animales. Entonces, ¿qué pasa? Que están tratándolos como si tuvieran una naturaleza racional. A quien tiene una naturaleza irracional. O a lo mejor es que esa persona también tiene naturaleza irracional como ese perro o ese gato. Pero esa es la diferencia entre persona y naturaleza. Si no se tienen en cuenta, no estamos riendo con los ejemplos de los perros, si no se tienen en cuenta estas nociones fundamentales, el dogma católico no se entiende. El dogma católico nos enseña que en Cristo hay una sola persona divina, la del Verbo, en dos naturalezas distintas, divina y humana. Pero esas dos naturalezas de Cristo, mucho cuidado con esto, que a veces nos figuramos la encarnación como un café con leche. La hermana me pregunta a mí, ¿cuánto le pongo el café? Le pongo la leche. Bueno, ya luego sepárelo usted. A ver si puede. Eso ya no hay quien lo separe, ¿no? La encarnación no fue una fusión de las dos naturalezas de Cristo. No. Aquí viene el misterio tremendo. Se produjo la unión mayor que se puede producir jamás entre dos realidades. No hay unión que se le asemeje ni de lejos. Y, sin embargo, no hubo confusión de las dos naturalezas. Un poquito, un poquito, un poquito, algo de esto, algo de esto, parecido a esto, es lo que sucede al comulgar nosotros. O es lo que sucede en la vida mística, según habla Santa Teresa, el matrimonio espiritual, la unión con Dios. Hay una unión total, cuando nosotros comulgamos. Pero no hay una fusión. Cristo mantiene su personalidad. Yo mantengo la mía. Porque si yo no mantuviera mi personalidad, yo no estaría unido porque habría perdido mi individualidad. Y sería un panteísmo. ¿Qué significa panteísmo? Que todo es Dios. Que la piedra es Dios, que el pájaro es Dios. Que yo soy Dios. No. Yo soy yo. Pero yo soy yo lleno de Dios. Pero no hay una confusión. No sé por las caras que me están poniendo. O lo están entendiendo perfectamente o no están entendiendo nada. Pueden darse las dos posibilidades. Pero yo ya no lo puedo explicar mejor porque mi inteligencia es muy limitada y mi capacidad de elocuencia no da más de sí. Entonces, esto es lo que la encarnación llega a eso. No hay una fusión de las dos naturalezas. Sino que permanecen perfectamente distintas entre sí. O sea, íntegras. Cada una. Entera la humanidad y entera la divinidad. Inconfusas. Lo mismo que si no se hubiera realizado su unión en la persona del verbo. Pero habiéndose realizado perfectamente. Este es el misterio grandioso de la encarnación. ¿Cuál es la gran herejía de las muchas que ha habido contra este dogma? La de Eutiques. Que era un personaje archimandrita, dicen los bizantinos, los orientales. O sea, abad de su monasterio en Constantinopla. A mediados del siglo V, cuatrocientos y pico. Que inventó una herejía. Era un hereje inteligente porque lo dijo siempre con frases ambiguas. Las peores herejías y los peores ataques a la fe. Que son los que hoy está teniendo dentro de la iglesia católica. Es cuando las cosas se dicen ambiguamente. Si se dice, María no es virgen. En la Eucaristía no está Dios. Pues ya te pones en guardia. Porque es una herejía gorda. Pero ellos lo van introduciendo con frases medias verdades. Cosas un poco confusas. Esas son las peores herejías. Por eso hoy está llenas, ya lo advertía Sampio X. Bueno, pues Eutiques nunca decía frases tajantes. Pero vino a inventar una herejía que se llama monofisismo. Monofisismo. Tiene formas muy variadas. ¿Qué fue el monofisismo? Una reacción contra el nestorianismo. Nestorio había afirmado que en Cristo no había una sola persona. Ha sido dos personas. La divina y la humana. Como había dos personas, María no es madre de Dios. Porque es solo madre de la persona humana. No es de la persona divina. Por lo tanto, no es madre de Dios. Eso decía Nestorio. Y por reacción contra él, Eutiques dijo no. No, en Cristo no es que solamente hay una persona, que es la divina. Es que también hay solo una naturaleza, que también es la divina. Y entonces, lo mismo que una gotita de vinagre se echa en el mar y desaparece, así también la naturaleza humana de Cristo, cayendo en el mar de su naturaleza divina, desapareció. La naturaleza divina lo absorbió todo y se acabó. Y por lo tanto, quedó una sola naturaleza, que es la divina. Ahí tenemos la gran herejía. Si grande había sido la de Nestorio, que fue terrible, dos personas en Cristo. Grande es la de Eutiques, el monofisismo, porque dice monofisis, monofisis, una sola naturaleza, la divina. Bien, pues, la unión de las dos naturalezas, que es lo que nos dice la fe católica, en una sola persona divina, está en la Sagrada Escritura, constantemente, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En verdad os digo, antes que Abraham naciese, ya existía yo, el Padre y yo somos uno. Jesús, que era humano, está constantemente en el Evangelio. Tuvo hambre, tuvo sed, durmió, se sintió cansado del camino, lloró, sintió una tristeza mortal y, por fin, murió en la cruz. Por tanto, era perfecto hombre y era perfecto Dios. Esto lo afirmó la Iglesia contra Eutiques, ya lo dijimos el otro día, el año 451, en uno de los concilios más importantes de la historia, que ha sido el concilio de Calcedonia. Era Papa San León Magno. Y entonces, el concilio enseñó que en Cristo hay dos naturalezas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. De manera ninguna se borra la diferencia de naturaleza por causa de la unión, sino que cada naturaleza conserva su propiedad y concurren en una sola persona, en una sola hipótesis, no dividida en dos personas, sino uno solo y el mismo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón teológica de este misterio que, por ser absolutamente sobrenatural, humanamente no se puede demostrar? Por si se pudiera demostrar perfectamente humanamente, ya no sería sobrenatural. Sería un misterio natural. Claro, el agua llevada a tantos grados de temperatura hierve y entra en ebullición. Eso lo ve un niño, o no lo comprende, o que se solidifique enfriándola. Pero cuando el niño empieza a ser mayor, se le explica por las leyes físicas, y eso tiene su explicación. El niño no lo comprende, pero llega a poder entender. Ahora, la encarnación, humanamente hablando, no tiene explicación, pero tiene razones teológicas. O sea, una cosa es que algo no se pueda explicar, y otra cosa es que nada en eso sea contrario a la recta razón. Yo no puedo llegar hasta el final de esa explicación, pero sí puedo decir que no es algo absurdo. Esto es lo que hace santo Tomás. Y vamos a ver cómo lo hace. Porque lo hace genialmente. El artículo segundo de la tercera parte de la Suma, mejor dicho, la cuestión segunda, lo expone así. Y primero empieza rechazando las herejías contrarias a todo esto. Y dice, ¿qué es lo que dice Eutíques, el padre del monofisismo? ¿Qué es lo que dice? Que si la unión de las dos naturalezas, o sea, él dice que la naturaleza humana desapareció, absorbida por la divina. Y dice santo Tomás, si eso hubiera pasado así, Cristo no sería verdadero hombre, y por tanto no hubiera podido ofrecer a Dios el sacrificio redentor en nombre de todos los hombres, en representación de toda la humanidad caída. Pero es de fe que Cristo nos ha salvado encabezándonos a todos. Y eso tenía que hacerlo como hombre. Por tanto, la afirmación de Eutíques falsa. Dice también santo Tomás, hay otros discípulos de Eutíques, otros herejes monofisitas, que decían, bueno, quizá lo de Eutíques sea un poquito exagerado. No es que la naturaleza humana desaparezca, sino que surge una tercera naturaleza mixta. O sea, que Cristo no sería ni Dios ni hombre, sino otra cosa distinta de los dos. Y dice santo Tomás, pero entonces si no es ni Dios ni hombre, ¿qué es? Que me lo digan, porque aquí no hay alternativa. Y en tercer lugar, dice, otra solución de algunos monofisitas es que ambas naturalezas, la divina y la humana, formarían una sola naturaleza compuesta. Y a esa solución, ¿qué dice santo Tomás? Que si eso fuera así, sería necesario que la divinidad hiciera el papel, funcionara como forma sustancial de la humanidad. O sea, lo mismo que el alma humana informa el cuerpo del hombre, ¿quién tendría que informar la divinidad, la humanidad de Cristo? Su divinidad. Pero es imposible, dice santo Tomás, que la naturaleza divina sea forma de algún cuerpo. ¿Por qué? Porque la forma es parte de ese cuerpo y al ser parte de él, es parcial, ya lo dice la palabra, es imperfecta, es incompleta. Si la naturaleza divina es totalmente perfecta, ¿cómo siendo parte de la naturaleza humana va a ser imperfecta? Por tanto, el monofisismo, que es esta herejía que interesa mucho que la conozcamos, el monofisismo, es metafísicamente imposible. ¿Por qué? Porque contradice la infinitud de Dios, la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque una naturaleza finita puede recibir su personalidad de una persona infinita, pero no puede jamás confundirse en una sola cosa con la naturaleza divina. O sea, que lo finito no puede jamás disolverse en lo infinito, porque entonces lo infinito dejaría de ser infinito. Esta es la razón. Vamos a ver. Hay un teólogo que llega a decir un cero, por muchas operaciones que se hagan, por muchas sumas, por muchas multiplicaciones, un cero nunca puede llegar a ser un uno. no puede convertirse en una unidad. La imagen es bastante imperfecta, pero, en fin, no sirve. ¿Cuál sería ese cero? La humanidad de Jesús. Y, por lo tanto, frente al ser absoluto de Dios, una humanidad no puede dar el salto si es ser absoluto, si es ser absoluto, ese infinito, no la toma. La humanidad y la divinidad en Cristo son sustancias completas. Y el cuerpo y el alma del hombre son sustancias incompletas. Por tanto, la divinidad y la humanidad no pueden formar nunca una tercera naturaleza común. Bien, vamos a ver otra explicación de otra, digamos así, conclusión que explica este dogma de la encarnación. La unión de las dos naturalezas se realizó en la persona divina del verbo. Y, por lo mismo, no hay en Cristo más que una sola persona, no humana, sino divina. Hemos dado antes la definición de naturaleza, que es la esencia de una cosa en cuanto sujeto de sus operaciones. Usted piensa como mujer y siente como mujer y habla como, porque es una mujer. Esa es su naturaleza. ¿Qué es la persona que va más allá que naturaleza? Porque como persona, usted como naturaleza es mujer, como persona es hombre en el sentido de que es humana, está en el género humano. O sea, su persona es persona humana, no es persona femenina. Como la mía no es persona masculina, es persona humana. Luego somos hombre o mujer. Bueno, pues, ¿qué es persona? Prosopón, que se dice en griego, prosopón. Pues, es el sujeto que realiza las operaciones mediante su naturaleza racional. Había un gran filósofo, boecio, que definió a la persona como sustancia individual de naturaleza racional. O sea, sustancia, un ser que subsiste por sí mismo, independiente de los accidentes. Porque usted, como accidentes, puede ser alta, puede ser baja, fue rubia y ahora es cana, fue alta, ahora es baja, eso cambia, los accidentes cambian. Pero lo que lo sustenta es la sustancia, esa es la persona. Por eso la persona no vale más cuando tiene 20 años y es guapa que cuando tiene 90 y se le quiere aplicar la eutanasia o cuando está en el seno de su madre y se le quiere abortar. La persona es persona, aparte de los accidentes. Por eso hoy hay tantísimo confusiónismo, porque si estas cosas no se saben, la cantidad de barbaridades que proceden y lo primero es persona, después los accidentes van y vienen. Persona, sustancia individual, o sea, completa en sí misma, completa en sí misma, incomunicable a los demás. Todos los individuos de una misma especie se comunican una misma naturaleza, común, o sea, todos los hombres del mundo son hombres, tienen naturaleza humana, pero una persona individual es única en el mundo, no puede haber dos personas que tengan el mismo yo. Por eso no es una cosa sana el querer imitar a nadie, el querer ser como nadie, ni el condicionarme por nadie y por eso la cosa más estúpida y más aberrante y más necia es la envidia, porque es desearlo de otro. La persona tu yo es tu yo, no necesitas más. Por tanto, sustancia individual de naturaleza racional. Si no hay naturaleza racional, no hay persona. Otra cosa es que esa naturaleza racional esté en potencia o esté averiada porque entonces un loco no sería persona, un hombre con Alzheimer no sería persona, un feto no sería persona, pero es que tiene naturaleza racional porque o la va a tener o la ha tenido, pero un perro nunca la ha tenido ni la puede tener ni la va a tener, tanto lo que define a una persona es lo que tiene naturaleza racional, intelectual y por tanto, repito, solo son personas Dios, sumo entender, los ángeles, perfecta intuición y los hombres que ya estamos por debajo naturalmente porque nuestro entendimiento es discursivo y por lo tanto es imperfecto pero tenemos capacidad racional unos más otros menos otros la mayoría para casi ninguna pero cada uno hace lo que puede pero en fin tenemos cierto cacumen y entonces eso es lo que nos hace personas bien ¿cuáles son las herejías? pues hay muchas sobre todo la de Teodoro de Mopsuestia que decía que la humanidad de Cristo no subsiste en el verbo sino que el verbo inhabita en la humanidad de Cristo como un hijo adoptivo es una herejía otra herejía ya la hemos dicho antes la de Nestorio que en Cristo no solo hay dos naturalezas sino dos personas y por tanto María no es madre de Dios estas herejías no dejan de ser resucitadas a través de los siglos por otros muchos herejes hoy están todas reunidas en la peor herejía de toda la historia de la iglesia que lo dijo el Papa Sampio X en la encíclica Pashendi que es la suma de todas las herejías que es el modernismo de lo moderno no hay que huir porque lo moderno muchas veces puede ser muy bueno y lo moderno nos ayuda y los últimos papas han sido papas muy modernos quiere decir muy puestos al día actual pero lo moderno no hay que huir pero del modernismo sí hay que huir que el modernismo es a la suma de todas las herejías y es el negar todo el carácter sobrenatural a la fe y entonces pues no hay fe bien ¿qué es lo que prueba esto de las dos naturalezas de Cristo en la Sagrada Escritura? pues la Sagrada Escritura nos dice que el Hijo de Dios se hizo carne padeció murió y nos dice también que es Dios el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros etc. en los santos padres pues muchos San Efren San Hilario San Gregorio en Hacianceno por ejemplo dice si alguno no cree que Santa María es madre de Dios está fuera de la divinidad si alguno dijere que Cristo pasó por la Virgen como el agua por un canal pero que no fue formado en ella de un modo a la vez divino y humano divino porque se hizo sin varón y humano porque fue concebido según las leyes acostumbradas es un ateo si alguno dice que fue formado el hombre y después entró en el Dios debe ser condenado porque esto no es engendrar a Dios sino fuga de generación eso dice San Gregorio en Hacianceno y San Agustín que es siempre el más redondo en sus definiciones dice el mismo que es Dios es hombre y el mismo que es hombre es Dios pero no por confusión de la naturaleza sino por unidad de la persona ¿quién definió esto? en la iglesia el concilio de Trento veinte años antes que el de Calcedonia Trento fue en el año cuatrocientos treinta y un el papa era San Celestino primero se condenó en bloque la herejía de Nestorio y se proclamó la personalidad única y divina de Cristo bajo las dos naturalezas y por tanto que se deducía de ahí la maternidad divina de María ¿cuál fue el gran campeón de la fe en el concilio de Éfeso? San Cirilo de Alejandría él querría haber evitado eso porque quiso amigablemente convencer muchas veces a Nestorio con conversaciones y cartas de su error pero los herejes son muy soberbios porque por eso son herejes para ser hereje no hay que decir una barbaridad teológica esa la decimos muchos yo muchas veces trato de saber teología y de estudiarla y de hilar fino pero a veces tengo una humilidad y digo se me ha escapado esto esta expresión no era correcta menos mal que no se han enterado porque saben muchísimo menos que yo pero es una lo que he dicho es un error pero no es una herejía porque ¿qué hace falta para que fuera una herejía? que me hubiera oído alguien que supiera mucho más que yo que se lo comunicara al obispo que el obispo me llamara y que me dijera oye tú has dicho esto esto es lo que piensas y yo dándome cuenta de haber dicho eso y reflexionándolo le dijera al obispo sí señor oye pero si esto está fuera de la fe tú te das cuenta sí señor y tú quieres mantenerte en esto sí señor entonces es herejía porque hay obstinación para que sea herejía tiene que haber obstinación sino es sencillamente una tontería un despiste un error una ignorancia una falta de estudio una verbosidad de quien se pone a hablar a hablar a hablar que eso es muy nuestro de los curas también y el que mucho habla mucho peca y dice muchas tonterías pero no hay herejía para que haya herejía tiene que haber pertinacia obstinación y por eso un hereje es soberbio porque claro si te están advirtiendo te están corrigiendo eso es como la monja y te están corrigiendo y te están corrigiendo y tú vuelta la burra al trigo pues no de humilde tienes lo que yo de comunista porque no te corriges no te están advirtiendo ay pero mira que no me da cuenta pues que no me da cuenta oye pues no te has dado cuenta no pasa nada que vamos a hacer pero si te corrigen y te advierten bueno pues San Cibirio de Alejandría buscó a Nestorio y le dijo Nestorito que te estás pasando tres pueblos que esto no es así y Nestorio dijo los que estáis equivocados sois vosotros que es lo que suele decir la monja también si es que no me comprenden si es que las equivocadas son ellas entonces entonces cuando está equivocado todo el mundo menos nosotros ay y entonces Nestorio dice pues están equivocados todos y y qué pasó que entonces se convocó el concilio para condenar solemnemente a Nestorio que es lo que no se hace hoy en la iglesia pues una cantidad de errores de barbaridad y nadie condena a nadie y los herejes campean por sus respetos que a lo mejor no son ni herejes porque como no se les ha dicho que se les va a condenar no se pueden retractar tampoco si les hubiera dicho oiga un texto no ah no 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 que yo me he hecho atrás bueno pues ya está se ha acabado pero por lo menos ha quedado la cosa clara ante el pueblo y ante Dios bueno pues estos en la iglesia se procedía así y y hay una carta de San Cirilo a Nestorio en la que le dice esto es lo que hay así 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 y esa carta se proclamó en el concilio de Efeso en la sesión primera nada más empezar el concilio y le dice esto el verbo el verbo habiendo unidos consigo según hipóstasis o persona la carne animada del alma racional animada de alma racional se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado hijo del hombre no por sola voluntad o asunción de la persona y aunque las naturalezas sean diversas juntándose en la verdadera unión hicieron un solo Cristo e hijo no porque la diferencia de naturalezas fuese suprimida por la unión sino porque la divinidad y la humanidad por misteriosa e inefable unión en una sola persona constituyeron un solo Jesucristo el hijo porque que bonito San Cirilo como lo dice porque no nació primariamente un hombre cualquiera de la Virgen Santísima sobre el cual descendiera después el verbo sino que unido a la carne en el mismo seno materno se dice engendrado según la carne en cuanto que vindicó para sí como propia la generación de su carne por eso los santos padres no dudaron en llamar madre de Dios a la Santísima Virgen pues bien no contento con esa carta que se leyó nada más empezar el concilio San Cirilo sacó un papel y dijo eh atención a los padres que estaban allí que este nestorio puede hacer un daño enorme a la iglesia como es soberbio le hemos advertido no se quiere retractar seguirá esparciendo sus errores y esto hay que atajarlo y además de esta carta traigo en estos papeles doce anatematismos y vamos a leerlos también doce anatema un anatema significa una condena anatema fulminar un anatema es lo que hacían los concilios hasta el Vaticano II que no lo hizo que es decir el que diga esto y esto y esto anatema el que diga o sea eso está condenado en la fe y San Cirilo sacó doce si alguno no confiesa que el verbo de Dios Padre se unió a la carne según hipóstasis y que Cristo es uno con su propia carne o sea que es Dios y hombre al mismo tiempo si alguno no confiesa esto sea anatema si alguno habla de dos personas distintas sea anatema así doce no confiesa sin son eso es si si no es el Gracias.